El día de hoy pasé por el supermercado y me encontré este pack de 10 Hot Wheels ¿Pero qué tiene de especial y por qué me animé a comprarlo? Bueno, lo primero es por los exclusivos que vienen en este pack de 10 Hay algunos de estos que también van a venir para el pack de 5 y para el pack de 3 Pero específicamente a mí me gustó fue este Exactamente por un auto, podría decir que la excusa fue por tener ese auto Y es el Ford 32 Que este año viene en esta variante color Y los otros exclusivos ya los vamos a ver Sin más, vamos a abrirlo, vamos a ver qué es lo que trae Y si realmente vale la pena, si les puedo recomendar o no comprarse este pack Así que vamos a hacerle la apertura sin más A ver Vamos a abrirlo por aquí Aquí lo tenemos, vamos a sacarlo La primera imagen, los 10 autos que vienen por aquí Creo que están bastante bonitos, por ahí ya pueden ir viendo un par de joyitas que están interesantes Vamos a ir de menos a más, los que podría considerar como de fantasía Y ya luego vamos con los mejores El primero de fantasía sería este Que tiene ahí un balón de fútbol bastante simpático Sin mucho más Recuerden que estos packs mayormente Ah mira, trae como unas peloticas aquí Como unos balones de fútbol Estos packs siempre te venden dos o tres piezas interesantes Y ya luego lo demás te lo rellenan con fantasía Entonces aquí tienes este otro Se me acaba de ocurrir algo interesante para este video Y ya les voy a explicar qué vamos a hacer al final Para qué Para bueno, para sacarle mucho más provecho a estos autos Este está bastante lindo Vamos con otro de fantasía Aquí tenemos este verde Está bastante feo el techo No, no me gusta nada de este auto Nada, nada, nada Creo que hay uno de fantasía que está muchísimo mejor A ver este rosita El costo de este pack fueron 17 mil pesos Vendrían siendo como casi 17 dólares aproximadamente Oye, mire, este trae algo aquí Y esto Algo me dice que se puede hacer algo con esta cosa Si alguien sabe qué es lo que se puede hacer Pues ahí se los dejo Bueno, ya entramos un poquito más en materia A ver, este Este sí ya lo he visto en otras líneas Creo que es la línea de carreras, algo así Sigo creyendo que este también es de fantasía Pero tengo ahí mis dudas Creo que no, no sabría decirlo A ver qué dice por aquí Max Steel Ah, parece como el de la figura de acción Pero bueno, este viene en color rojo Sé que lo he visto en otros colores Y me gustan estos aros Están bien bonitos Podría ser un custom con un Ford 32 por allí Este que por allí estuve revisando Me parece Un Singer 21C No sé, tengo mi duda si este es de fantasía o no Por lo que he escuchado Según es un prototipo de un auto eléctrico Que no sé qué Pero yo la verdad no lo he visto No sé si es fantasía Ya déjamelo ahí en los comentarios Está bonito Creo que vino un STH Parecido a este Este año No estoy del todo seguro Pero bueno, ahí les dejo ese auto La verdad si ustedes me pueden ayudar a saber Más sobre este auto Porque estoy completamente perdido No quisiera decir que es de fantasía Pero yo me parece de fantasía No lo sé Nunca he visto uno de estos Y bueno, quedan los cuatro más interesantes Vamos a partir con el que yo diría que no es tan exclusivo Pero ahí está Un Ford Mustang en color azul con esas líneas blancas Bastante bonito Este sí ya es un viejo conocido Ya ha venido bastantes veces en la línea básica Y creo que hasta en azul ha venido Así que no tiene mucho de exclusivo No creo que te vayas a comprar el pack Pensando solamente en este auto Porque ya creo que en básico lo puedes encontrar fácil, fácilmente Luego ya vamos con algo más interesante Un Ford GT40 Este sí está bastante bonito Con esos colores blanco y negro Me recuerda a esas bolas de billar Creo que está bastante simpático Y tiene el número 8 también A lo mejor en eso se inspiraron Bastante lindo Este auto sí ha venido pocas veces en la línea básica Está la versión que vino en STH Creo que fue del equipo Kulf O es azul, no recuerdo Pero sé que es bastante costoso el STH de este modelo Que ojalá yo algún día poder tenerlo Porque me parece que está bastante bonito Y quisiera por algún día tener ese auto Es uno de los checklists que me faltan Y bueno yo creo que por el que todo el mundo va a ir El Honda Civic en color negro Este lo hemos visto en blanco con rojo Y otras versiones también Pero este vino exclusivo en este pack como tal Está bastante bonito, bastante simpático En ese color negro mate Bastante bonito como siempre los Honda Creo que todo el mundo que vaya a comprar este pack La mayoría va pensando en este Honda Civic Porque está bastante bonito Y bueno ustedes saben que la popularidad de los Honda Y los japoneses abunda en estos tiempos Mira tiene abierto por aquí la ventanilla Y por aquí no Y por último para mí El motivo por el cual lo compré El Ford 32 en esta versión Me hace falta Ustedes saben que yo colecciono muchísimo Este es mi auto favorito Y bueno obviamente yo tenía que tener este Ford 32 en la colección Porque yo soy un loco excesivo de este casting Y a mí me encanta tenerlo por allí Grabando el video justamente se me ocurrió una idea Y fue que ya que tenemos tanto de fantasía Y autos que no voy a poner en la repisa Pues vamos a sacarle el máximo provecho Así que vamos a disfrutar de una carrera Voy a montar la pista Vamos a probarlo y vamos a ver cuál va a ser el más rápido de este pack Aprovecho de una vez y te digo ¿Vale la pena o no vale la pena comprar el pack? Mira, espero un poco A ver si lo logras conseguir en el pack de 3 Y en el pack de 5 Sobre todo el Honda Civic y el Ford GT Si los llegas a encontrar Pues enhorabuena Perfecto Cómpralo porque creo que son exclusivos Que si eres amante de ese casting Va a valer mucho la pena Si no, creo que trae mucho fantasía Pero como les digo Soy obsesivo con los Ford 32 Y si o si ese auto tenía que estar en mi colección Y esa sería la única manera en que yo te recomendaría que te lo compres Si realmente te hace falta para completar tu colección Compra este pack por alguno de estos autos Y si no, busca que a lo mejor te lo consigue en el pack de 3 O en el pack de 5 Y recuerda que si te gusta mi contenido Regálame un like y sígueme Y si estás interesado Si eres de Chile Te interesaría ganar alguno de los premios Que a veces sorteo Recuerda, tengo un grupo de Facebook Llamado Rifa Hot Wheels Chile Ve, visítalo Revisa que es lo que hay A veces hago ventas A veces hago rifas Mayormente son rifas Y hay muy, muy buenos premios Así que ve y revisa el canal Y ya está listo . Y ya está listo Y ya está listo Y ya está. 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 No logro hacer ni la primera vuelta, así que vámonos con el 4GT a ver cómo le va. Y ya está. Ajá, parece que sí. Ahí está. Vamos. No sé, tendría que contar las cuantas vueltas van. A ver, vamos a esperar un rato a ver si pierde esfuerzo. Ok, no, yo creo que esto se queda aquí ya por el infinito. No, yo creo que no va a parar. A ver, ya está. A ver, bueno, ya dejámoslo como ganador y luego lo enfrentamos por si acaso alguien... Ah, no, no, se cayó, se cayó, se cayó. Ya luego ahí... Ah, no, bueno, ni siquiera fue que se cayó, fue que se salió la pista. No, bueno, vamos a dejarlo como ganador por el momento. Vamos a ver el Honda Civic, a ver qué tal le va. No logro dar dos vueltas nada más. Vamos a probar este azul, a ver cómo le va. Parece que sí tiene fuerza, parece que sí. Va bien, va bien. Yo creo que le podemos dar el OK. OK, yo le daría el punto de que sí pasó la prueba. Vamos con este, que es el eléctrico, no sé. Aún no sé. Recuerden, déjenme en los comentarios que no se ve más de ese auto. No, no logro dar ni siquiera una vuelta. Vamos con este rosita. No, era bastante pesado. Vamos con este moradito. A ver cómo le va. Allí va. Hasta ahora va bien. No va tan rápido como los otros, pero va bien. Va bien, sí. OK. Yo creo que podemos darle el OK. Creo que la única manera de que se salga la pista se le acabe la batería, pero yo creo que lo hizo bien. OK, ya tenemos tres que lo han hecho bien. Y vámonos con este rojito de carreras. A ver qué tal. Vamos. Ah, que va mucho más rápido. Sí. Yo creo que este también vale. Este también va a ganar. Entonces ya tenemos cuatro autos que les ha ido bien. Vamos a tratar de poner los dos a ver si funciona. Vamos a poner dos al mismo tiempo a ver qué pasa. No, perfecto. Ya, OK. No sé. Vamos a poner, por ejemplo, estos dos a competir y a ver qué pasa. Vamos a tratar de darle un poquito de separación. No, nada. Bueno, no sé. Ahí se salieron los dos. Y ahora estos otros dos. El azul, el verde y el modado. Ah, ganó el verde. El otro no lo logró y él se quedó allí. Así que yo le daría la victoria. Así que yo le daría la victoria a este señor el color verde porque fue el que llegó hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!